Un saludo a cada uno de ustedes, y me siento muy honrada y agradecida por esta linda invitación. Yo no sé, después de almuerzo, necesito usar una dinámica diferente para hablar de la mujer educadora. ¿Qué les pareció ese almuerzo, ese lunch? Excelente. Y felicito a las personas que lo escogieron porque estuvo liviano en comparación. Así de que, para la próxima, el filet mignon, pero yo creo que fue excelente la selección que se hizo. Así de que, el tema que me toca introducir con ustedes es acerca de la mujer educadora. Y hemos estado hablando de los diferentes roles de las mujeres y qué temas y qué importancia la de cada uno de ellos. Me identifiqué con cada uno, con excepción de un tema. Les estaba comentando en la mesa y al doctor Sonny y a la reverenda Carrizo, de que honestamente nunca me he sentido soltera. Porque el día de ayer, casualmente cumplí mis 45 años de aniversario, de casada. Así que, puedo decir, Dios ha sido bueno en esta trayectoria siendo esposa de pastor, siendo pastora. Y este rol que tengo hoy de educadora, he visto la mano, la gracia y la misericordia de Dios. Y me siento muy agradecida por estar compartiendo con ustedes en esta tarde. Bien, vamos a entrar al tema. Y como ustedes saben, que hablar de educación, hoy en este siglo XXI es muy diferente. Yo creo que cada una de ustedes y cada uno de ustedes, varones que están aquí, nos debemos de sentir muy bendecidos, muy agradecidos por el tiempo, por la época en que nosotros vivimos. Y que tenemos un acceso increíble cuando se habla de educación. Mujeres, ustedes tienen el privilegio, y yo como mujer, he tenido el privilegio muy grande de venir y abrir brecha, venir y hacer el esfuerzo, la disciplina, en medio de que hemos sido casadas, en medio, en lo personal, casada, con cuatro hijos, con nueve nietos, y todavía estar con la mente de que todavía hay mucho que aprender. Alguien dijo, el que deja de aprender, deja de enseñar. Así que cada uno de nosotros siempre debemos de tener en la mente y en nuestro corazón de que Dios siempre te va a abrir oportunidades, Dios siempre es el que te abre camino, y Él te va a abrir esa oportunidad para que sigas adelante educándote. ¿Por qué digo esto? Porque en el primer siglo no existía un grupo de mujeres, o prácticamente un grupo de personas más oprimidas que las mujeres. No tenían la oportunidad de ser educadas. La mujer prácticamente, no solo en el primer siglo, sino que a través de la historia, las mujeres tanto romanas aún, como la mujer judía, como la mujer griega, siempre fue un poco relegada, nunca vinieron a ser mujeres que impactaron, en excepción de aquellas grandes mujeres que tenemos en la historia. Pero la verdad es que no se le ofrecía mucha educación, y lo poco que se le ofrecía, podemos entender de que estas mujeres la absorbieron al máximo para poder seguir adelante y dejar legado a través de una generación. Alguien dijo, un rabino dijo esto, un rabino del siglo I llamado Eliezer dijo, Mejor sería que las palabras de la Torah fuesen quemadas que confiadas a una mujer. Yo sabía que eso iba a ser la respuesta, pero lo pongo únicamente para que usted y yo vengamos y comencemos a analizar la bendición que usted y yo tenemos hoy. La bendición de que muchas mujeres, no solamente en el mundo secular, sino que en el ámbito cristiano, podemos venir y realizarnos, no solamente como diaconistas, no solamente como ocupando un cargo en un board de cualquier iglesia, sino como ministros, como evangelistas, como misioneras, como pastoras, como educadoras. Dios nos ha llamado en este tiempo para eso. Así de que la Torah, así que la Biblia, así que la palabra de Dios esté en tus manos. Y benditas escuelas, bendito seminario, bendito a todos aquellos que han abierto camino para que usted y yo en este día estemos aquí. Así de que es una gran bendición. Las épocas han cambiado y nosotros podemos realmente analizar, no voy a hablar mucho de esto, no voy a hablar mucho de estas grandes mujeres, ya que allá se mencionaron, pero más sin embargo, podemos mirar de que hemos tenido en la historia mujeres que te inspiran, mujeres que vienen y te desafían, que si ellas lo pudieron hacer en tiempos cuando no era posible que la mujer ejerciera un ministerio y que estuviera involucrada en la educación, ellas vienen y nos dan la pauta si se puede lograr. En medio de crisis o en medio de cualquier situación, Dios siempre ha venido a honrar su imagen que la ha puesto en cada una de nosotros. Así de que nosotros podemos mirar, esta gran mujer, Susana Wesley, fue criada en un ambiente piadoso, su padre le dio instrucción excelente, permitiéndole permanecer en su estudio cuando muchos de los hombres famosos de la época se reunían para discutir temas teológicos y de filosofía. Fue una mujer inteligente, apasionada por sus estudios y de muy joven pudo aprender griego, latín y francés. Nosotros venimos y podemos leer la vida de esta mujer y decimos, ¿cómo es posible? Una mujer con 19 hijos, venía de una familia de 25, bueno, aquella época, ¿verdad? Yo con los cuatro no sabía qué hacer, pero te puedes imaginar con 19. Pero, ¿qué fue lo que a esta mujer vino a marcar la diferencia? Una mujer que tomó la disciplina, una mujer que vino y ella aprovechó las oportunidades que se le ofrecieron para ser educada. Amados, amadas, la educación cambia, no solamente cambia afuera, pero si realmente tu familia, tus hijos, lo que están en tu contorno, lo que es primordial cambia, nuestra sociedad va a cambiar. Y nosotros podemos mirar a estas grandes mujeres, mujeres fuertes que se educaron y debido a esa educación, a esa mente amplia, ellas vinieron y dejaron legados. Nosotros sabemos quién es Juan Wesley, nosotros sabemos quién es Carlos, nosotros podemos mirar a estos grandes hombres que sirvieron, pero detrás de ello hubo una mujer esforzada que no se limitó a la circunstancia, sino que trascendió a lo que la vida le estaba proporcionando. ¿Qué podemos decir de Sarah Edwards? Esta mujer, también del siglo XVII, fue, muchos podemos pensar, ella fue formada, creada en una familia adinerada, pero aparte de eso, ella también estaba en un tiempo donde no se permitía la educación, pero hay una bendición grande. Su padre fue uno de los fundadores de la Universidad de Yale, y esta mujer realmente a su padre le permitió a que ella viniera y fuera formada en la educación, en el hogar y lo que los padres y su madre podían proyectarle en su hogar. Pero escuchen esto, para el año 1900, los descendientes de Sarah y Jonathan Edwards incluían 13 presidentes de universidades, 75 profesores, 100 abogados, 30 jueces, 76 físicos, 80 titulares de oficinas públicas, un publicista, 135 editores y más de 100 misioneros que estaban alrededor del mundo. Para mí, esta tarde es un desafío, un desafío para cada uno de nosotros. Sí, nosotros estamos aquí, nosotros estamos tratando de seguir adelante, luchando contra un sistema, pero piensa cuál va a ser tu legado. Y estas mujeres vienen a retarnos. Podemos hablar de Margaret Barber. Al mirar o leer la biografía de esta mujer, la mayoría dice, una mujer que nadie la conoce, una mujer que emprendió grandes cosas, pero la verdad, ni siquiera sabemos quién es, de dónde surge. Pero, ¿quién es Barbara Barber? Esta mujer fue una misionera que se fue a la China. Cuando ella se fue a la China, ella fue a dar clase a las niñas por 7 años. Pero en medio de todo esto, esta mujer fue la que inspiró y, por así decirlo, fue la mentora o maestra, porque ella está clasificada en mujeres del bien, maestras del bien. Ella fue la que realmente inspiró a Wash My Knee. Ella fue la que prácticamente lo instruyó, lo guió. Y no solamente en buscarle literatura apropiada para que esta persona viniera y se formara en su vida espiritual, sino que Margaret Barber, todo el tiempo su anhelo era esto. Señor, si estamos viviendo en 1899 y es el último día del año, espero que tu venida sea esta noche. Fue una mujer que estaba pendiente de la venida de Cristo y fue una mujer pendiente de una vida devota, de oración y que practicaba la santidad. Una mujer de oración. Entonces, podemos mirar, sí, mujeres de siglos, pero aquí tenemos a esta gran mujer inspiradora. Y algo que me cautivó, cuando Dios te da un llamado y cuando tú estás dispuesta para Dios, tú vas a sacar todo lo que está dentro de ti por hacerlo. Cuando leemos la vida de Amy, miramos que a sus padres del Ejército de Salvación y toda la formación que tuvo de liderazgo, pero realmente esta chiquita que agarrara una silla que se vistiera de blanco, que levantara sus manos y que le dijera a las personas que estaban allí simplemente levantar sus manos, hacer una plegaria y decirle a la gente, síganme, llevarla a una capilla y a las personas que estaban allí adentro decirle, cierren las puertas y no abran hasta que yo termine. Y eso es lo que yo pensaba hacer esta tarde. Prácticamente a una mujer de inspiración. Una mujer que viene y es la fundadora de una gran denominación, es una mujer fundadora de emisoras de radio. Una mujer que no únicamente impactó el medio cristiano, religioso, espiritual, sino que fue más allá. A las personas que estaban en el medio, ocupó todos los factores o todo lo que ella podía tener para desarrollar su predicación, sus dramas, su música, todo lo que Dios le podía realizar. Mujeres que prácticamente han marcado la historia y son un ejemplo para que las que estamos aquí podamos seguir adelante. Ese Dios que estaba con ellas, ese es el Dios que está con nosotros en esta tarde. Ese mismo Espíritu Santo que las llenó de ese poder, es el Espíritu Santo que está en medio de nosotros, porque Él es el que sigue redargullendo nuestras vidas y es el que sigue llenándonos de pasión. Que salgamos del lugar donde nosotros estamos y miremos a un mundo que gime, miremos a una sociedad que viene muy disfuncional y que necesita que la iglesia y que las mujeres den respuesta a la situación que vive esta sociedad en el día de hoy. La mujer educadora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Dice en el Proverbio 31, y yo sé de que esto es algo que usted puede decir, esto es clásico, todo el tiempo hablan de esta mujer, pero si usted analiza este tipo de mujer, no es cualquier mujer. Y se hace la pregunta, ¿mujer virtuosa quién la hallará? ¿Cuántas mujeres están aquí? ¿Mujer virtuosa quién la hallará? Ya nos encontraron, aquí estamos. Y prácticamente una mujer, porque una mujer que no tenga educación, una mujer que no sea tanto de las cosas que están a su alrededor, no puede ser una administradora, no puede ser una mujer que maneja los bienes raíces, no puede ser una mujer que esté pendiente de lo que pasa con las personas que están bajo ella, no puede ser posible que una mujer que no se prepare, que no ame lo que Dios le ha dado que realice, no va a tener la capacidad de que a su esposo lo llamen bienaventurado, más bien de que a su esposo la llame bienaventurado, o que a su esposo esté sentado con los ancianos de la ciudad, que esté en las puertas de la ciudad. El esposo de esta mujer, un hombre importantísimo para ocupar un lugar en las puertas de la ciudad. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer que sus hijos la alaban? Es una mujer que habla siempre con sabiduría. Y es una mujer que da con amor sus enseñanzas. Es una mujer que está presta. Es una mujer que está atenta. Y esa mujer de proverbio es el ideal. Es lo que nosotros realmente, a Dios, el ideal de Dios, cuando Él vino y formó a la mujer del hombre, Dios le dio esa imagen, el ideal de Dios, para que la mujer, tanto como el hombre, vengan y que realmente cumplan con la responsabilidad que Dios le ha encomendado. Es ideal de la mujer, mujer sabia, mujer que enseña con amor. Próxima. Vamos a considerar tres verdades fundamentales de la mujer educadora. ¿Qué es lo que realmente te motiva a ti? ¿Qué es lo que realmente me ha motivado a mí? Yo te puedo hablar de mi propia experiencia. ¿Qué es lo que a mí me ha motivado? ¿Cuáles son las razones o fundamentos para que la mujer se involucre en la educación? Primero, el concepto social. La primera verdad es el concepto social. Es el proceso que aspira a preparar las generaciones nuevas para reemplazar las adultas. ¿Por qué nos preparamos? ¿Por qué enseñamos? Honestamente, por la naturaleza, la naturaleza de la vida, el ciclo de la vida, nos está enseñando que nos vamos a retirar de las funciones activas de la vida social. ¿Cuánto tiempo me queda a mí? No hablando de aquí, de la hora, de 10 minutos que tengo. ¿Pero cuánto tiempo me queda? ¿Me queda para funcionar sirviendo en el reino? ¿Cuánto tiempo les queda? Entonces, ustedes no pueden venir. Si yo tuviera 16 años, si yo tuviera 20 años, si yo tuviera 30 años, aún si yo tuviera 45 años, me, yo digo, hay una proyección, tengo mucho que dar. Pero un momento, ¿qué es lo que a mí me hace hoy en día? Venir y pensar. Yo estoy en un momento u otro, voy a retirarme de esto. No es porque ya no siga predicando, no es porque no siga enseñando, pero mis propias energías me van a limitar. Hay muchos factores que me van a decir, Carmen, ya no puedes continuar con lo mismo. Hermano, yo cuando estaba estudiando, yo estudiaba y yo me acostaba a las 4 de la mañana y tenía la capacidad de levantarme a las 6 para las 8 de la mañana estar en un seminario. Ahora yo no puedo hacer eso. Y es la realidad de la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? A nosotros nos toca hacer, por esta naturaleza de que vamos a dejar de hacer las funciones activas de la vida social, yo necesito preparar a las nuevas generaciones. Yo necesito venir y detenerme un poco y de pensar en mí misma, sino pensar en la responsabilidad, en lo que Dios nos ha dado, que no es para mí, no se trata de mí, no se trata de posiciones, ni de conocimiento, se trata que Dios nos está capacitando para que nosotros podamos venir y delegar o dejar un legado a los que vienen atrás. Así que eso es lo que tú te tienes que poner a pensar. Hay una generación que se levanta, hay una generación que gime, hay una generación que están esperando que hombres y mujeres se levanten y todo lo que Dios te ha dado, vengas y los puedas dar a ellos. Entonces, eso es lo que nos tiene que motivar. La educación prácticamente se realiza para que nosotros podamos transmitir la cultura. La tenemos que realizar de transmitirla, porque prácticamente lo que a mí me enseñó mi madre, lo que a mí me enseñó mi abuela, es lo que yo he estado tratando de delegar a mis hijos, porque se pueden imaginar, si no lo hacemos, es algo que se quiebra, es algo que se deja. Así de que, ¿qué es lo que me motiva? Tenemos que procurar transmitir ese acervo cultural. Necesitamos transmitir valores, necesitamos transmitir formas de comportamiento que hagan la diferencia en esta sociedad. Eso es lo que nos tiene que animar, nos tiene que mover, nos tiene que llenar de pasión para venir y pensar por qué yo tengo que prepararme y por qué es importante la educación. Next. La segunda verdad es que la educación tiene un concepto individual. La educación tiene por finalidad llevar al individuo a realizar su propia personalidad, teniendo presentes sus posibilidades intrínsecas. Amadas, ustedes tienen un potencial increíble, ustedes tienen dones, ustedes tienen ministerio, pero más que todo eso, hay algo con lo que usted ya nació, hay algo que usted tiene, y a veces usted se pone a pensar cuando mira a su alrededor, wow, esta mujer es increíble, esta mujer tiene un potencial, wow, extraordinario, y muchas veces estas mujeres se han detenido porque no han tenido la oportunidad de que eso que ellas tienen se les haya pulido, se les haya sacado y que ellas den al máximo. Y muchas veces usted tiene a esos hombres, a esas mujeres, a esos niños a su alrededor para que eso intrínseco, eso de que está dentro de ellos, con lo que ellas nacieron, mediante la educación, eso se va puliendo, eso se va puliendo, eso se va sacando, y cuando usted mira, tenemos un gran potencial dentro de nuestras comunidades, por eso es importante la educación. Y el otro es, el último es, la última verdad, es el concepto mixto. Cuando nosotros estamos hablando de que prácticamente hay un concepto social y hay un concepto individual, estas dos debemos de venir y mezclarlo, hacerlo mixto. ¿Por qué? Es un proceso que tiende a capacitar para actuar conscientemente frente a las nuevas situaciones de la vida, aprovechando. ¿Qué vamos a aprovechar? Cuando una persona prácticamente mira el aspecto social, cuando una persona mira el aspecto biopsicológico o individual, y esto lo hace junto, nos damos cuenta de que realmente las experiencias que hemos vivido anteriormente son las que nos van a ayudar para poder solucionar las situaciones del presente. ¿No te has dado cuenta? Cuando hay situaciones en tu vida y prácticamente cuando has estado en crisis y cómo has resuelto eso, eso te ayuda para el futuro. Eso es lo que te ayuda. Y tú dices, wow, esto que se hizo de esta manera, ahora se puede hacer de esta otra manera. Entonces, la educación que ya has tenido con lo que tú tienes intrínseco cuando esto se une a venimos y aprendemos de las experiencias pasadas. También esto mismo lo integramos en lo social porque realmente somos seres espirituales. Usted no es un... Alguien decía no somos llaneros solitarios. Usted no es un rambo que va a solucionar los problemas, sino que prácticamente cuando nosotros unimos lo social con lo personal, con las cosas que hemos formado y las cosas que hemos vivido, la traemos y se hace uno, nosotros tenemos la capacidad de ayudar a las personas que están a nuestro alrededor. Usted tiene la capacidad realmente de no pensar en usted mismo. Usted prácticamente no está pensando que cómo soluciona, sino que tenés la capacidad de mirar el dolor que está a tu alrededor. Tú te estás... te has preparado, tú te has educado, prácticamente no pensando de una manera egoísta, sino que tienes la capacidad para venir y ayudar a las personas que están en tu contorno. También este concepto mixto, cuando nosotros lo hacemos, hay una continuidad. prácticamente cuando hablamos de continuidad, estamos hablando que vamos a transmitir la cultura. Si no, te puedes imaginar si tú no transmites tus valores, si tú no transmites tu cultura, eso quiere decir que cada generación va a inventar la propia suya. Pero no, nosotros somos lo que somos por nuestros antepasados, nosotros somos lo que somos por lo que se nos ha enseñado. Entonces, cuando tú te preparas y estás listo, tú estás transmitiendo esa cultura. El otro también es el proceso social. Y cuando estamos hablando del proceso social, las nuevas generaciones no reciben, no están recibiendo este legado cultural de una manera paciente, sino que ellos, cuando tú los estás educando, ellos lo que hacen es captarlo. y ellos están asimilando, lo van a depurar. Esto está bien, esto está mal, esto encaja, esto no encaja, pero lo que tú estás dando va a trascender para que esto realmente los enriquezca y que esto realmente sea de bendición para las generaciones futuras. También, por último, ¿por qué realmente estamos en la educación? por una satisfacción de necesidades individuales y colectivas. Cuando uno se prepara, cuando uno busca cómo venir adelante, es cierto, te vas a enriquecer, es cierto que esto te ayuda a ti, pero deja de decirte, esto no es únicamente para ti, esto realmente, porque si tú lo estás haciendo únicamente para ti, te vuelves un ser egoísta. Pero cuando tú vienes y estás pensando en otro, tampoco la gente no va a depender de ti, sino que esto de tener satisfacción de necesidades individuales y colectivas tiene que ser algo armonioso, tiene que tener armonía. ¿Cómo me puedo llenar como ser humano, sentirme realizada y cómo puedo bendecir a la comunidad a la cual Dios me ha llamado a servir? Implicaciones que conllevan la mujer educadora. El fin social prepara una nueva generación. Claro que sí. Usted está para dejar un legado a las nuevas generaciones. Segundo, el fin individual, la realización integral del individuo, lo que yo tengo por dentro. Yo recuerdo cuando yo estaba chiquita, bueno, todo el tiempo he sido chiquita, pero cuando estaba niña, nunca se me olvida, nunca se me olvida, soy la menor de 10, de familia. Y yo recuerdo que yo agarraba a todos mis primitos y aún a mis hermanas mayores y yo me las sentaba y yo era la maestra. Yo les enseñaba. a donde yo iba, a donde yo iba, estaba junto con ellas todo el tiempo, pero la que enseñaba y la que estaba allí era yo. Eso era algo que yo, es algo que nací, eso yo lo traigo, eso es mío, pero ¿qué es lo que ha hecho de la educación? Pulirlo. Entonces, el fin es individual, la realización integral del individuo. Y por último, y esto es lo más importante, el fin es trascendental. Presentar delante de Dios a una comunidad que necesita conocer de su amor. Eso es fundamental. Primero, se prepara una nueva generación. Segundo, saca lo que está dentro de ti. Y tercero, el fin trascendental de presentar delante de Dios a un pueblo al cual Él ha llamado, al cual Él ha derramado su sangre y que Él te ha llamado a un ministerio para que realmente la palabra de Dios sea transmitida de la mejor manera con la ayuda del Espíritu Santo y con las oportunidades que Dios te ha dado para educarte. Termino con esto. Implicaciones que conlleva a la mujer educadora. Dice 1 Timoteo 1.5, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy convencido de que también en ti. Son tres generaciones. Una abuela, una madre y ahora un hijo. un hijo que realmente fue de impacto al inicio de la iglesia, un hijo que sigue siendo impacto cuando leemos las cartas que Pablo le envía, un joven que ha trascendido debido a una abuela y a una madre, pese, pese que venía de un padre griego. Aún con todos, mujeres, tenemos mucho que dar, tenemos mucho que realizar para el reino de Dios. La educación es importante, la educación te cambia tu manera de pensar, la educación te expande, la educación te ayuda a tener más compasión, la educación te enriquece para bendecir a las personas que están a tu alrededor. Concluyo y digo, estamos en otro tiempo y en otro lugar donde tenemos oportunidades y acceso a la educación en todas las disciplinas del saber humano. ¿Qué te detiene a ti? ¿Qué te detiene a ti? ¿Escuelas? ¿Miro el seminario teológico? ¿Azusa Pacific? ¿Qué oportunidades más lindas? ¿Qué te detiene varón? ¿Qué te detiene pastor? ¿Qué te detiene mujer? Vivimos en tiempos diferentes. Se necesita disciplina. Se necesita tomar la pasión de Dios. Jesucristo es el maestro de maestro. Es el ejemplo por excelencia que tenemos. Él está con nosotros. Pero yo te digo en esta tarde, tome la oportunidad y continúe esa educación. Usted puede marcar la diferencia. Que Dios me lo bendiga. Aplausos.